hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz voy a encender la luz aunque está el día muy bonito hoy muy bueno muy bueno hace un día estupendo pero creo que con la luz incluso se va a ver mejor a ver hombre supongo que sí que mucho mejor he dicho buenos días a todos buenos días a todas si lo he dicho bueno al principio ya esta mañana hoy es un vídeo pequeñito desde la terraza de caza desde la terraza porque iba a hacer un vídeo allí pero a lo mejor salgo luego más tarde allí salgo y entro por allí un poco por dentro y veo para que veáis un poco con lo que están levantando y lo que están haciendo en el campo de cola aunque no pueda entrar por allá arriba porque tendría que ir con el coche para entrar arriba de todo lo he enseñado desde la terraza como están ahora mismo las cavas las excavadoras y las máquinas excavadoras están bueno están renovando el campo de golf y lo están haciendo más grande para para poner más hoyos y están arrancando una cantidad de plantas enormes enormes que hay por ahí claro que con permiso claro porque si no tienen permiso no pueden hacerlo pero cuando dan permiso para esto pues se tiene que hacer y lo hacen lo están haciendo y yo he hecho un vídeo desde arriba no se ven en las máquinas de aire se escucharán un poco esta mañana pues como todos los lunes pues se ocupo el aceite andando ando pues ya al estanco no para comprar tabaco ya sabéis que yo no fumo que para echar la primitiva y todo esto entonces como he dicho ya en el vídeo anterior pues he estado tomando un cafelito con él uno de los encargados de aquí del golf compañeros bueno estamos hoy tomando cafelito tomamos muchos cafelitos y y tomando café pues ha salido la conversación porque ya llevan días ¿no? ya hemos hablado mucho de esto de de lo que están haciendo aquí en el campo de golf y todo esto y esta mañana pues ha salido la conversación están arrancando ahora entonces jóvenes plantas jóvenes plantas es una pena pero digo bueno pero si tienes permiso para hacerlo pues ¿por qué no? claro y y digo yo la pena digo es una pena que yo ahora mismo no no tenga espacio para poder y traerme pues cada día pues toneladas toneladas de llamadores de toda clase planta que quiera porque está arrancando bueno pues esto y y bueno pues después de tomar cafelito y decir pues ¿sabe qué? ahora me voy a dar un me voy a dar un salto y voy a hacer un paseíto voy a dar una vueltecita así me puedo traer un par de ellos porque había una higuera por allí en un en un rincón para allí dice y le digo y la higuera que la están arrancando la higuera aquella tan bonita y dice y no que ya la van a dejar y dice pero están excavando por todo alrededor y todo pero van a dejar la higuera pero había un vástago esto vamos a tirarlo esto con talón esto es una estaquilla estupenda de aquí preciosa quizás una estaquita también muy bonita para sacar pero claro no podemos ya digo no hay espacio para tanto ya entonces había un vástago mira esto era un vástago cortado un trozo cortado un vástago así esto era un vástago así y así y así estaba tirado en el suelo estaba tirado ya de ahí las ramas esas que caen al suelo estaban enraizados todos tal y como estaban tirados en el suelo estaban enraizadas ves por aquí toda la barriga del vástago había estaban enraizados todos en el suelo hasta aquí hasta la punta hay raíces todo esto estaba enraizado todo mira una raíz aquí muy gruesa este no este es mentira este es de aquí este es de aquí y bueno y he cogido por tres estacas mira ves estaban enterradas estaban enraizadas y todo por aquí quitarle las raíces y intentar de hacer unas estaquitas esta va a ser muy bonita esta es que es muy su movimiento estas dos son más rectas pero bueno ya son ramas viejas pero al mismo tiempo son jóvenes no se pueden llamar muy viejas pero y que voy a hacer porque la voy a arreglar un poco esta ya la he cortado por aquí de aquí la voy a dejar porque le voy a dejar esta raíz que está aquí tiene aquí tiene dos brotecitos que se los vamos a dejar también ya que tiene una raícita aquí le vamos a dejar estos dos brotecitos ahí a ver que ocurre podemos pinzarlo aquí tiene higuitos ya ya está sacando aquí podríamos pinzarlo y dejarlo dos yemas nada más también para que a veces sí me ayuda un poquito más a enraizar bueno van a ser una estaquita de neón que sea recta pero sí que podemos hacer aquí una higuerita aquí redondita que yo incluso la cortaría todavía por aquí abajo por aquí abajo para hacerla más pequeña todavía por aquí no sé si pues creo que la voy a cortar por aquí y aprovechando este brotecito que tiene aquí y aquí hay lima y aquí también pues quizás la corte por aquí también fíjate que he cortado el otro si no hubiese cortado el otro de aquí ya con el otro corte que tenía la mía al cortar por aquí hubiese cortado otra estaquita más pero esta ya tan pequeñita también podríamos meterla para hacer una higuerita pequeña pero bueno tampoco merece la pena porque tenemos higueras pequeñas pero esta he dicho la voy a cortar por aquí también las voy a dejar más cortas me corto así en acejo hoy me he cogido el samurai grande se corta muy bien muy limpio esta acá podríamos meterla y hacer un chiquín perdón a la basura bueno esta está acá 20 centímetros le hemos dejado esta otra que está perfecta esta nos la vamos a tocar tal y como la he cortado por aquí las raíces se las vamos a dejar también están dañadas cortaremos las que están más dañadas esta de aquí arriba las tenemos que quitar porque no porque estas no van a servir está claro está tirada en el suelo en la barriga madre mía me ha pasado la moto son terribles se tiran las barajas ahí voy esta no está pero la vamos a cortar por ahí esta la han esperado por aquí no está por aquí y por aquí la raíces por aquí abajo bueno luego ya veremos las raíces que cogemos porque esta sequita yo creo que quiero que se quede así porque quiero que esta raíz les ayuden un poquito también ahora eh y y dejarla plantarla así tiene una cruz aquí muy bonita podríamos quitarle el cojón este de aquí a un rezo que tiene y que el movimiento sea este así con este brote de aquí pero es que no le voy a dejar la cruz también aquí la voy a limpiar un poquito para que me haga un corto un poquito más más limpio porque allí la he cortado de de cualquier manera este estaba este no lo he tocado estaba cortado no lo sé si está está aparente por aquí entonces por tanto vamos a dejar sin tocarlo para nada así así la vamos a apuntar esta 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 dañada aquí este que no tarda pues se va a dejar de la forma pues si quiere se enraiza se enraice más ahí más cerado al tronco así la vamos a poner dos ahora esta vamos a arreglar esta esta es la parte que venía de atrás la parte de abajo esta es más fina si no es que una raíz muy gruesa y tiene cuatro raíces por aquí también que están ya descorgadas están dañadas arreglarlas pero las vamos a a dejar así para que nos ayuden también a nos ayuden a enraizar también un poquito esta vamos a cortar por aquí pegadas al tronco para que no tengamos problemas luego a la hora de de trasplantarlo no tengamos problemas sino que ahora el cepillón de raíces se haga aquí entonces voy a quitarle el tojón este de aquí a partir de aquí para abajo se lo voy a quitar también y esta la voy a dejar así de larga esta no la voy a cortar más como el samurái como se defiende bueno esta la vamos a dejar así este ya no la vamos a bajar más porque podemos cortarla por aquí también pero estaría de 4, 5, 6 centímetros pues tampoco no estaría mal tampoco claro las yemas van a estar aquí ya más lejos luego aquí hay una y aquí hay otra más cerquitas a partir de aquí la voy a cortar también aquí no lo he entregado más largo pero la voy a cortar por aquí también así un poquito hacia el cerro porque no se acertan la regla otra veintipico centímetros casi igual es de larga un poquito 4, 5 centímetros más que esta 20, 25 20, 25 también bueno pues ya está aquí tenemos 3 ¿qué vamos a hacer ahora? bueno para que sea el vídeo de esta cadera ya le he pegado al micro pues vamos a plantarlas ahora a ver cómo está esto cómo está esto de tiempo estamos ¡buah! lo hemos hecho rápido esto ha sido rápido rapidísimo voy a quitar estos tronquillos de aquí los hemos cortado para no pisarlo no para no romper el tronco sino para no caernos porque no podemos caer bueno 3 estacas de higueras el año pasado plantamos 3 así también y fracasamos no enraizaron la pusimos en tiestos bajos de cultivo y este año las voy a meter en macetas las voy a meter en una maceta pero ya llevo un poco de raíz y las vamos a poner así tiradas y las vamos a enterrar hasta aquí arriba el año pasado las dejamos digo pues hacer una prueba a ver si enganchan también a ver si enganchan y ya quedaban colocadas y todo las pusimos rectas rectas y solamente he metido unos 10 centímetros en tierra nada más esto no es bueno esto es una prueba que yo hice el año pasado digo a ver si si sale bien un si sale y que ocurrió pues que no salió no salió no la hemos tenido que tirar las estacas y bueno pues que ocurre como digo siempre volvemos a intentarlo otra vez pues volvemos a intentarlo y ahora que las higueras enganchan muy bien muy bien esta la voy a poner así entendida además va a ser la posición que va a tener en un futuro también creo bueno ya veremos como la ponemos de momento la vamos a plantar así y ahora como se puede rellenar nada más esto aquí no hace falta nada ni alambre ya está unido para enclar ni para nada aquí no hay que anclar nada ni atar nada porque pues no es necesario pues la estaca se va a quedar casi toda enterrada hay que tener en cuenta siempre la estaca de siempre la higuera y el olivo bueno en general la mayoría de las estacas pues mientras más mientras más las enterremos dejando siempre una yema fuera una yemita o dos fuera pues mucho mejor mucho mejor ¿por qué? porque está más conservada la estaca se conserva más dentro del sustrato toda está siempre más hidratada no le pega tanto el aire el sol y esto pues es mejor para para que enraice te ayuda mucho enraizar es decir que siempre hay que enterrarlas por lo menos más de la mitad de la estaca siempre es bueno siempre que esté enterrada para que bueno para que haya más posibilidades de que de que la estaca pueda enganchar ¿sí? pero estos son pues este es un sistema estupendo para para el bonsai porque aquí en poco tiempo si tenemos la suerte de que nos enraice que van a enraizar por eso faltaba que no enraizaran tampoco después de pegarme de media hora que haya tardado para ir a buscarlo para ir a buscarla y encima que no enraice esto no no hay derecho bueno a ver deberían de enraizar y si no enraizan estaba diciendo que tenemos un bonsai hecho hay que arreglar un poquito luego los cortes dejar que cicatricen las cicatrices en la higuera son muy bonitas los de conventa de foja puero cicatrizados en relondo son muy bonitos preciosos bueno pues ya tenemos una vamos a poner otra esta y un poquito más más larga la vamos a tender el shard también sobre la maceta así siempre las tacacitán un poquito tendida mejor que mejor ¿eh? un poquito tendida mejor que estar recta pues así no vamos a sellar nada ni el corte ni nada porque la higuera se ha disuelta ahora mucho late el late de la higuera ahora empieza a soltar un poquito de late cuando hace dos días de calor como ahora y un poquito de aire se seca rápidamente se seca el corte y se cicatriza solo se sella solo con su propio late pues se se llega a sellar pues no es necesario poner estamos podando una higuera una poda drástica en la higuera es conveniente sellarlo en los cortes para que no entre en pichó para que no se pudra el corte pero aquí lo que queremos es que enraice entonces tampoco es necesario tanto sellar ni nada de eso sino que simplemente cuando nos brote cuando nos enraice seguramente a lo mejor tenemos que cortar y arreglar el corte luego por lo tanto no es necesario ponerlo yo no se lo pongo nunca las estacas bueno estos son estacas si nos enraizan y nos empiezan a brotar a pegar cuatro lotes pues ya tenemos ahí que en un par de años en un par de años tenemos un bonsai precioso precioso estupendo entonces este es el mejor sistema es como no hacemos daño a la naturaleza porque jugamos ramas ya ramas rotas árboles que están quitando que están quitando restos de poda en fin hay cuarenta mil sitios donde coger las estacas sin tener que hacer daño entonces yo hombre yo siempre casi a todo el mundo le le aconsejo y le animo a que a que lo intenten con esta acá no siempre la sacamos toda no siempre uno se me ha secado no pasa nada vuelve a intentar otra vez suele ocurrir se puede secar claro que si que puede ser que no broten puede ser pero volvemos a intentar otra vez así que el año pasado pusimos tres y fracasamos pues este año vamos a poner otra tres otra vez y yo pues como siempre pues pegándole al micro que es lo mío pegarle cabezazo al micro como un loco otro día estoy loco pero yo estoy bien dicen que solo los burros tropezan dos veces con la misma piedra y yo siempre lo digo que tropezar dos veces con la misma piedra no pasa nada pero cogerle cariño a la piedra y tropezar cada día más bien ya de iba a decir de tonto claro no pasa nada porque tropezemos un día pero no vayamos a cogerle cariño a la piedra bueno a ver otra así esta a ver tiene también un poco de torción abajo que la podemos poner inclinadita luego así cuando enraice que son muy bonitas también entonces así la vamos a plantar con el corte asentando siempre el corte abajo en la posición que está el corte la asentamos así la ponemos sobre el canto de la maceta y así no se mueve para nada otra vez el micro y dale que te pego dale con la burra del trigo es que lo he bajado un poquito más de lo normal si yo lo subo un poquito más pues ya no pego y se escucha igual seguramente de borrico bueno espero que este año tengamos éxito con las estacas esto es para para relajar un poquito el sustrato y que se asinte un poquito y evitar que haya bolsas de bolsas de aire en el sustrato no es que sea necesario tampoco porque no hay raíces para para tener que palir que palir ahí meter el sustrato entre raíz entre la raíz porque no existen hay cuatro raíces ya viejas que realmente se desecarán y sacarán raíces nuevas bueno debería es como yo estoy aquí explicando como como debería hacer no como va a hacer sino como debería pero bueno yo tengo mucha confianza en la de esta acá porque yo tengo un uso tengo un uso un uso casi la mayoría de todos los bolsas que tengo son de esta acá y ya veré como ahora como he dicho lo de Lujastre que es muy bonito que está aquí que es este tiene una cepa muy bonita muy bonita preciosa una conicidad espantosa una distribución de ramas aquí arriba ya preciosa también todo es precioso todo todo es precioso lo vamos a limpiar bien la tierra tiene tierra abajo pegado no sé incluso se la voy a dejar incluso la tierra el Lujastre es precioso hay más de grandes viejos pequeños pero no quiero coger más digo no yo quiero hay algunos viejos que ya tengo yo parecidos por un estilo sino que digo voy a coger este que es diferente es muy joven muy joven la planta muy joven entonces va a tener mucho menos problemas para enraizar y para todo tiene una figura de árbol preciosa por tanto digo es de nada más porque ya tengo varios mucho ya tengo un poco más de espacio donde pueda tener más pues cogeré más incluso cultivaré en el suelo que es donde hay que cultivar el bonsai en el suelo donde se cultiva bien todo esto bueno aquí está ya tenemos estas tres las tres ahora las regaremos las pondremos ahí en un bueno las pondré en el pasillo que es la ubi el pasillo donde los tenemos todos en medio ahí la ubi para que se reanime todos ahí y ahí se van reanimando se van reanimando el go pronto pronto habrá actualizaciones de 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 las estaquitas aquellas de las estaquitas aquellas que pusimos una parra una parra silvestre una parra silvestre y tres mirtos y dos 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 de de parra y los tres y tres mirtos que traje del solar de mi hija cuando traímos las cepas de algarrobo grande que por cierto tengo que ir a buscar todavía tengo que ir a buscar ahora otra vez porque todas las orillas se quedaron sin limpia solamente cortadas las plantas y hay muchas cepas alrededor de las paredes y por todo todavía hay restos de donde se arrancó la cepa esta de algarrobo muy gruesa ahí todavía hay brotes de algarrobo abajo trozos de cepa y brotes gruesos que quedaron allí sacaron la cepa gorda los otros lo cortaron y no pusieron arrancar más con la pala porque podían tirar las paredes las paredes entonces se quedaron allí y restos que tengo que ir a sacarlos yo también y restos de la planta que hayan readeras no me acuerdo como se llama ahora mismo de bueno y tengo que ir a coger algunas algunas cepas por allí todavía que hay mucha para coger en el solar de mi hija todavía ya iré ahora me voy a poner a limpiar el olivo porque estoy haciendo aquí una tontería estaba haciendo espacio para meter el tiesto donde vamos a poner el muchastre y no es necesario porque tengo que limpiarlo todo pero esto lo voy a limpiar encima de la esto sin aunque tiene tierra la vaca de tierra por aquí sabe que voy a hacer y voy a mezclar porque es tierra tierra del campo es una tierra arcillosa y tal pues bueno la arcilla le va muy bien a todas las plantas también entonces si esa poca tierra que traemos del campo también se la mezclamos aquí al sustrato le va a beneficiar al sustrato entonces lo voy a poner ahora entonces como ya tenemos las tres estacas de higueras plantadas vamos ahora voy a cortar aquí estamos en el minuto 27 ah muy bien estupendo un vídeo bueno este será el vídeo de las higueras y ahora vamos a hacer el vídeo del huyastre así que no iros esperar un poquito que ya estoy con vosotros otra vez cinco minutitos o menos 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 de cinco uno dos medio bueno no iros esperad un poquito ok no iros no iros no iros Gracias.